hola chicos qué tal nuevamente con ustedes yo por aquí empezando otro vídeo y esta vez como se ha venido la ruleta es una de los eventos más importantes y de los cuales tienes que decidirte no al principio sobre todo al principio cuando vamos a iniciar una cuenta pues nosotros tenemos esas necesidades de conseguir comandantes legendarios épicos pues en algún momento ya quedan atrás ok hasta un martel 5 5 1 1 le gana a todos los épicos no es mucho más rentable que tú uses un martel 5 5 1 1 a que uses cualquier épico chicos ya ha sido demostrado nosotros hemos hecho muchas pruebas por ahí pero es muy importante que tú sepas esto no es muy importante que sepas que un legendario va a ser sino el doble de bueno que un épico ok así que es muy importante que tú busques comandantes legendarios ahora tú no vas a buscar cualquier comandante vas a buscar comandante que de verdad te sirva algo que tenemos nosotros por aquí es que raiz o kingdom en algún momento se ha dignado a cambiar los comandantes que pasa en el mge en el mge que significa el gobernador más fuerte en algún momento aquí teníamos nosotros a saladino que hay pero ahora tenemos a gengis can entonces los han invertido no han invertido la salida de los comandantes ahora sale saladino en la ruleta y sale a gengis can en el gobernador más fuerte entonces que vamos a tener chicos que no podemos ahora a aprovechar a saladino aquí sería una locura que hubiera salido saladino aquí porque lo hubiéramos aprovechado a full pero no 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 va a ser así ok entonces qué vamos a hacer chicos vamos a ver qué comandante es el mejor que podamos nosotros elegir en el mge y en la ruleta en la ruleta chicos tenemos a saladino tenemos a alejandro tenemos a estuardo y ahora han metido un nuevo comandante chicos que está por aquí que es tutmosis ok prácticamente que este tutmosis es un comandante nuevo de taberna la diferencia con tutmosis es que es el único comandante que sale en taberna gratis ok va saliendo con el tiempo entonces si estamos nosotros al principio estos comandantes que están por lo menos los tres primeros esto que están aquí salen a los 160 días de haber creado tu cuenta no 160 días después de terminar kbk 1 empezando kbk 2 salen estos comandantes entonces que vamos a tener aquí que estos comandantes no salen en ruleta en la taberna ok el que sale en la taberna es tutmosis pero qué pasa chicos nosotros vamos a tener una decisión muy grande por aquí que es que estos comandantes saladino alejandro y eduardo no lo has tenido en la taberna desde el inicio que hay 160 días sin tener estos comandantes entonces el que si vas a tener es tutmosis que te ha salido seguramente en la ruleta te ha salido vas a tenerlo quizás 3 1 1 1 4 1 1 1 o 5 1 1 1 entonces tú vas a decidir si mejoras a tutmosis empezar una mejora con tutmosis desde el 5 1 1 1 1 podrías ponerlo 5 5 dependiendo de las habilidades veamos a ver tutmosis tiene factor daño directo 1000 reducción del efecto sanador 30 está bien la primera aumenta del ataque los arqueros 15 por ciento bueno velocidad de marcha arquero 10 por ciento bonificación de daño 15 por ciento pues la segunda habilidad está bien la puedes mejorar tercera habilidad bueno pensar que los 10 por ciento la defensa es muy buena pero un 10 por ciento no es tanto que pero de verdad se puede aprovechar también daño de habilidad recibido aumentado en 15 por ciento está bien ok eso está bien entonces el daño de habilidad recibido aumentado en 15 por ciento es que esto está bueno bueno ok entonces esto es muy muy importante estar buscando todo esto entonces también tenemos en la en la pero que esto no es saber aumenta 10 por ciento defensa de las unidades y cada tropa tal tal vale esto no se desperdicia obtiene un aumento vale esto no se desperdicia está muy bien y esta liderada sufre un daño de contraataque vale no 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 se desperdicia ninguno así que bueno y una reducción de contraataque ha sufrido 10% y factor daño de 700 ok entonces que tenemos con este comandante no tiene tantas cosas tan altas no no tiene tantas tantos buff en la pericia un 5% menos de daño a la unidad de infantería y con este comandante tiene la habilidad activa sus tropas obtienen una ubicación entre por ciento vale 30 por ciento en el daño de ataque normal ok este comandante no tiene buff tan grandes pero hay un pero muy importante y es que no desperdicia ninguna de sus habilidades en guarnición o en jefe de rally ok así que es un comandante que está bien si tú lo vas a mejorar pues si lo quieres mejorar con la ruleta pues está bien ok pero no te lo recomiendo que no es lo recomendable incluso yo no recomendaría subir ni saladino ni alejandro ni eduardo ok no lo recomendaría porque porque ya en kbk 3 el kbk siguiente la temporada siguiente dentro de dos meses exactamente jugadores van a venir con comandantes que han salido tres o cuatro años después que esto ok no cuatro años después y estos comandantes que salieron cuatro años después son mucho mejor por todo las bonificaciones que tienen daños de habilidades bonificaciones muy buenas todo esto hay que saber que vamos a tener una oportunidad muy grande y vamos a tener aquí todos estos comandantes que van a estar ayudándonos bastante bien sobre todo para este kbk ok esto que tenemos aquí va a ser lo mejorcito para kbk 2 tanto saladino tanto alejandro tanto eduardo ok eso es lo mejorcito que vamos a tener ahorita entonces qué pasa chicos vamos a tener a saladino pero saladino es de caballería alejandro es de infantería y eduardo es de arquería no entonces qué vamos a tener chicos con saladino vamos a tener aquí un factor de año directo 1400 y veamos su pericia su pericia da o está bueno esto provocó un factor de año un poquito más grande no de 1400 pasa a 1700 esto está muy bien por aquí porque podemos estar viendo esa oportunidad chicos de maxear este comandante es uno de los mejores comandantes para kbk 2 y no diría el mejor ok es el mejor comandante para kbk 2 ahora porque digo que es el mejor chicos alejandro magno no refleja en sí un daño de habilidad fuerte ok porque porque si leemos la primera veamos vamos a leer la primera habilidad ok alejandro tiene un escudo durante cuatro segundos que pueda absorber una gran cantidad de daño factor de año 1200 que hay entonces él obtiene una una escudo con una con una buena cantidad de daño que vamos a tener aquí para absorber o sea que nos van a estar vamos a estar recibiendo 1200 de daño y eso lo va a parar ok entonces imagínense que alejandro está recibiendo daño de saladino entonces aquí lo que podemos tener es que le absorbe de saladino 1200 ok eso es muy importante le damos otra vez alejandro tiene un escudo durante cuatro segundos que pueda absorber una gran cantidad de daño el factor de año 1200 pero esto sería vale veamos si su pericia le da un poquito más a esto no no le da nada no factor de año 1200 vale vale no no le da nada por aquí entonces lo que tendríamos aquí y durante la duración de este escudo hasta tres tropas enemigas que se encuentran en el área circular sufren 30% más de daño durante cuatro segundos mientras tanto lo targa un pequeño escudo a las tropas aliadas incluidas sus propias tropas que tengan el porcentaje más bajo de unidades dentro del área de efecto circular el escudo más pequeño dura dos segundos y absorbe una pequeña cantidad de daño con factor de daño 600 entonces alejandro va a ser un muy buen comandante también para kbk 1 leyendo su primer para kbk 2 perdón para kbk 2 leyendo su primera habilidad está bien y aquí lo que vamos a tener es un factor de año directo en el 1000 de 1700 en su segunda habilidad pero vamos a leerlo completo a ver cómo se viene ese 1700 mientras la tropa de este comandante está en el mapa son inmunes a todos los debilitamientos de reducción de daño total ok esto está muy bien porque esto está muy aparte ok va muy aparte con ese 1700 y sus ataques normales tienen una 10 por ciento de probabilidad de provocar daño adicional al objetivo factor de daño 1700 que pasa aquí chicos alejandro no es que va a pegar los 1700 a cada rato que hay es un 10 por ciento de probabilidad muchas personas se confunden aquí y dice que bueno a lo mejor si pega todo el tiempo 1700 con esta segunda habilidad y lo que raíz o kingdom por eso bueno también raíz o kingdom viene por ahí diciendo que que va a explicar mejor ahora en la actualización todas las descripciones y dice que bueno son inmunes a todos los debilitamientos reducción de daño total esto es muy bueno pero también tenemos más su ataque normales tiene un 10 por ciento de probabilidad de provocar daño adicional los objetivos con un factor de daño 1700 este factor de ataques normales por eso es que siempre van junto con liuche no porque va muy diferente con el daño habilidad entonces tenemos aquí esa oportunidad de estar pegando 1700 pero no todo el tiempo que hay no todo el tiempo 1700 1700 no este comandante tiene un 10% de probabilidad o sea que es muy poquita la probabilidad que tiene de pegar esos 1700 y de reducir sus efectos de sanación un 30 por ciento durante cinco segundos la verdad es que su segunda habilidad podría estar ahí más o menos que hay más o menos también la primera absorbe mucho mucho daño alejandro por ahí eso está muy bien vamos a la tercera bono velocidad de marcha infantería 30 bono ataque 30 por ciento esto está muy bien el comandante tiene buen ataque tiene un 30 por ciento de ataque tiene una velocidad de marcha muy buena que es 30 por ciento es uno de las mejores junto con excipio y excipio prime y este la cuarta habilidad cuando las tropas lideradas por este comandante no cuentan con la protección de un escudo su ataque aumenta un 40 por ciento como tienen un escudo su defensa aumenta un 30 por ciento hagamos una pausa aquí qué pasa con esto por eso es que se dice que alejandro no puede ir con martel ok porque esto se va a beneficiar de cuando no tenga un escudo la dupla entonces si ponemos a alejandro que tiene escudo con martel que también tiene escudo no va a funcionar bien porque los dos tienen escudo y esta habilidad no se aprovecha por completo se supone que debería ser ya alejandro mismo tiene un escudo entonces ya él tiene que quedar con un comandante secundario sin escudo sí o sí ok alejandro martel no pueden funcionar juntos ok entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que nunca vayamos a poner alejandro con un comandante que tenga escudo también nunca ok nunca por eso es que siempre ponen hasta con guanyú guanyú alejandro ok porque guanyú no tiene escudo alejandro ya tiene escudo entonces que tenemos aquí cuando las tropas lideradas puesto comandante no cuentan con una protección de escudo su ataque aumenta un 40 por ciento pero que tenemos en la primera habilidad chicos tenemos un escudo aquí tenemos un escudo en esta habilidad por aquí entonces bueno en la cuarta habilidad no está diciendo que cuando tienen un escudo su defensa aumenta un 30 por ciento no entonces bueno tenemos un bono de ataque 40 por ciento y un bono de defensa 30 por ciento esto está muy bien por aquí no que nosotros tengamos esa oportunidad de estar teniendo los mayores beneficios siempre cuando no haya un escudo por aquí aquí estamos teniendo de que alejandro tiene un escudo durante cuatro segundos que puede absorber una cuanta buena esta es su primera habilidad no que puede absorber una gran cantidad de daño factor de daño 1200 y al mismo tiempo le otorga un pequeño escudo a las tropas aliadas que incluye a sus propias tropas que tengan un porcentaje más bajo de las unidades dentro de un factor circular el escudo más pequeño dura dos segundos observa una pequeña cantidad de daño factor de daño 600 aquí vamos a tener alejandro obtiene un escudo durante cuatro segundos que puede ser una gran cantidad de daño factor de año 1200 todo igual y durante la duración de este escudo hasta tres tropas enemigas que se encuentran un área circular sufren 30 por ciento más de daño durante cuatro segundos mientras tanto le otorga un pequeño escudo vale entonces ya está incluido en el momento en que nosotros le demos esto ya está incluido esa pericia que tenemos aquí y eso está muy bien chico ok eso está muy bien que tenemos aquí nosotros y pues ya tenemos la oportunidad de estar teniendo a un comandante también muy muy bueno pero ahorita hasta ahora para estos momentos saladino sigue siendo el mejor ok porque chicos primero que todo saladino es un buen comandante que te dice de una te pego 1700 de una vez por aquí no fíjense bueno creo que a ver 1700 no si pega 1700 porque yo había leído 1700 o son 1400 nada más veamos por aquí no hay por aquí tampoco hay más nada y por aquí vale con pericia ok con pericia es que pega 1700 este comandante pero qué pasa chicos este comandante pega igual que en gengis khan pero como es un comandante tan bueno han dejado a este comandante en el en la ruleta y a gengis khan lo han dejado en el mge ok entonces que lo que estamos teniendo ahorita chicos estamos teniendo a saladino que es mucho mejor que alejandro que ella es el para mí sería el mejor comandante para kbk 2 pero nos falta eduardo que si vamos viendo poco a poco tiene hasta un efecto sanador con alejandro no tenemos algo que tenga un aguante lo único que tenemos con aguante con alejandro es ese escudo que nos va a estar dando por ahí esa situación que aquí también tenemos un efecto bueno parece que aquí reduce el efecto sanador que le vamos a estar otorgando por aquí a este los enemigos entonces que perdón con el efecto si el efecto sanador le va a estar reduciendo dice reducción de efecto sanador 30% al enemigo eso está muy bien pero oh bueno no me había dado cuenta chicos de esta defensa que tenemos aquí pero esto es exactamente un momento sí y un momento no un momento sí y un momento no como se los dije este escudo lo va a sacar un cada cuatro segundos no cada cuatro segundos va sacando el escudo el escudo el escudo un momento sí un momento no un momento así un momento no esto quiere decir chicos que aquí vamos a estar teniendo un momento ataque un momento defensa un momento ataque un momento defensa entonces si le ponemos otro escudo más como comandante secundario pues esto va a funcionar mal no sigamos viendo aquí a saladinos chicos bono defensa caballería 20 ataque de caballería 20 que más tenemos aquí vamos a tener también reducción de daño habilidad sufrido 30% reducción de daño contraataques sufrido 20 puntos chicos es que este comandante está buenísimo buenísimo incluso hay mucha gente que dice a saladino lo puede dejar 55 51 ok el 1 aquí bonificación de daño 15 las tropas liderazgo este comandante más claro esto nada más es cuando tenemos guarniciones en la ciudad no esto es muy importante porque vamos a vamos a estar lanzando un ataque siempre con saladino para una guarnición no las tropas lideradas pues este comandante provoca un 15 por ciento más de daño a las guarniciones cuando atacan ciudades esto es muy importante entonces lo que vamos a estar teniendo con saladino es que pues es una situación muy importante porque ustedes no van a estar dedicándole todas las cabezas legendarias a saladinos sino que lo pueden dejar 55 51 sin pericia ok entonces es muy importante esto pero si ustedes tienen la oportunidad de sacar su pericia va a estar muy bien porque porque la pericia les va a subir de 1400 a 1700 el daño de habilidad que van a estar dando por aquí y también el efecto sanador recibido 40% sube a 50 por ciento que y aquí reduce la velocidad de marcha el objetivo un 30 por ciento y aquí reduce la velocidad de marcha un 50 por ciento sé qué bueno sería tenerlo al pericia con pericia pero si lo tiene 555 ya está muy jugable ok saladino te lo puedo recomendar con los ojos cerrados chicos listo vámonos con eduardo de gusto wow factor de año directo 2500 ok factor de año 2500 esto es una bestia pegando provoca daño directo el objetivo factor de año 2200 o 1100 claro ese 1100 es cuando pones a este comandante como secundario por eso eduardo siempre 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 tiene que ir primario ok al usar su habilidad activa las tropas lideradas por este comandante pierden 300 puntos de furia no puede reducirse a menos de cero ok lo malo es que no pegado ok eso es lo malo pero bueno este no todos pegan a bueno e incluso saladino no pegado bueno no pega no no esto no dice que te pega oe factor de año al objetivo y luego reduce su velocidad de marcha vale ninguno de estos pegan a oe así que sala eduardo de gusto va a pegar eso eso es todo ok 2500 ok esto es muy importante chicos porque va a pegar una barbaridad lo va a poder usar también para salir al campo batalla uf chicos qué bueno sería sacar ahorita a eduardo de gusto y estarlo usando en kbk2 y estar haciendo muchas kills no uf al usar una habilidad activa las tropas lideradas por este comandante pierden 300 puntos de furia ok no puede reducirse a menos de cero eso está muy mal que esto está muy mal chicos o sea que nada más se puede aprovechar esos 2500 de factor de daño directo pero se reduce mucho la furia que pasa qué pasa cuando pierde furia pierde daño habilidad o sea que si estás pegando esos 2500 que tenemos aquí 2500 se te va a reducir hasta 300 puntos de furia ok entonces no exactamente va a estar pegando toda la furia pero y eso es muy importante saberlo pero la verdad es que se puede claro es el comandante que pega más fuerte pero le reducen una furia no sé por qué ok como para poner un poquito más de de dificultad a leer el comandante eso es todo ok eso es todo a ver dos lados por aquí mientras la unidad que los líderes de comandante están en el mapa obtienen un aumento del 30 por ciento de salud ok además de que le pusieron el daño más grande le pusieron también 30 por ciento de salud y un bono velocidad en marcha de arqueros 30 por ciento eso es todo chicos lo que tenemos aquí está muy bien la segunda habilidad bueno a ver cuando las tropas lideradas por este comandante están formadas por solo arqueros provocan un 25 por ciento más de daño de habilidad ustedes es esto es muy bueno al mismo tiempo los arqueros provocan un 5 por ciento de daño a la infantería aumentó a 5 por ciento más años unidad de infantería está muy bien sobre todo el 25 por ciento de bono de daño habilidad chicos buenas ok este comandante bueno 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 qué pasa pues que esa furia al principio chicos esa furia al principio lo mata ok lo mata un poco a ver la cuarta habilidad bono ataque 40 no no puede ser cuando el ejército liderado por este comandante tengo un 70 por ciento más unidad aumentará el ataque los arqueros un 15 por ciento disminuirá la defensa un 10 entonces cuando el ejército liderado por este comandante tenga más del 70 por ciento solamente teniendo más del 70 por ciento o sea cuando empiezas una batalla prácticamente aumentará un 40 por ciento el bono de ataque o sea pega 40 por ciento más ese ataque y aumentará el ataque los arqueros a un 40 por ciento y disminuirá la defensa un 10 por ciento que no me gusta no pero ese bono de ataque pues está muy bien no ese bueno ataque está muy bien pero claro le resta defensa y sería más o menos sí lo hicieron complicado al comandante que como para no sacar una cifra única y ya tener las probabilidades y la descripción de las habilidades de este comandante ok pero yo lo estoy viendo bien es muy bueno pero también tiene algunas limitaciones ahí no dice durante dos segundos luego usar la habilidad activa aumenta 50 por ciento el daño ataque normal y del contraataque totalmente bueno eduardo de gusto pero qué va a pasar chicos nada más sirve para kbk 2 nada más para kbk 2 así de simple chicos así es simple y de una vez te digo saladino sigue siendo el mejor comandante para kbk 2 sería tu mejor opción ok si alguien está buscando caballería pues se está buscando el mejor comandante de rise of kingdom para kbk 2 que es saladino ok saladino porque porque mientras todos ellos te van a pedir la pericia para hacer muchas kills saladino te va a pedir nada más 5 5 5 1 y si quieres pues lo deja así ok 5 5 5 y ya pero si tú quieres sacarle todas las mejoras del mundo pues también avánzale con todo ok avánzale saca de su pericia y lo va a tener mucho mejor pero si no deseas gastarle porque para sacarle esa última habilidad te van a pedir una cantidad de de cabezas creo que son como 300 cabezas la que te faltan aquí para terminar con el compañero saladino incluso lo podríamos podríamos tener este la respuesta aquí de una vez chicos para que ustedes vean de una vez cuántas cabezas te faltan ok exactamente 310 cabezas solamente para sacar esta habilidad a lo último ok 310 cabezas para nada más sacar la pericia ok para tener 300 más aquí en factor de daño 300 más y un 10 por ciento más por aquí en la sanación que la sanación no es algo que defina tanto y la velocidad de un 20 por ciento más entonces en ti está no meterle 300 cabezas para nada más este poquito de cositas o ahorrarte las irte 555 con saladino y listo ok y listo viste con un buen comandante de caballería entonces esto es muy importante chicos para que ustedes también estén teniendo esta oportunidad de estarle avanzando aquí con todo guapo me hicieron pensar chico yo ahorita estoy que me lo mejor ok yo ya estoy que mejora saladino por qué digo esto porque tenemos tenemos chicos que tremendo tenemos 400 cabezas exactamente justamente para poner a este comandante 555 que hago que hago que hago chicos está de locos esto que está de locos quiero es que tengo los equipamientos el equipamiento pero claro no completo pero con saladino es que hacemos desastre en kbk2 bueno qué locura chicos de verdad que quiero a no me salió ni una cabeza quiero de verdad ver qué vamos a hacer aquí chicos o sacarme a saladino 555 es que el mejor comandante para acá de k2 no hay duda de esto pero bueno vamos a devolver uy ya antes de volver lo vamos a hacer esto chicos de verdad yo pues ustedes se imaginan que ustedes hayan creado el personaje de tutmosis desde el principio no se hayan ido desde el principio con tutmosis y ahorita lo tuvieran así como nosotros martel perdón en la jumper no lo tenemos aquí en la principal en la jumper tenemos a martel 5515 entonces imaginen que ustedes se hubieran creado a tutmosis desde el principio y ahora saliendo la ruleta ustedes tengan la oportunidad de mejorarlo sería muy bueno no ah bueno y los comandantes por aquí tenemos el gobernador más fuerte tenemos a gengis khan constantino y tomiris que también tomiris muy buena junto con eduardo no constantino para guarnición y gengis khan es lo uno que no recomiendo ahorita ok no recomiendo todos 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 chicos se terminan pues arrepintiendo de mejorar a gengis khan ok todos solamente kbk2 chicos para una temporada nada más no por eso es que nosotros ahorita podríamos es que es una decisión muy complicada ok porque si mejoramos ahorita como se llama a saladino nada más va a ser este comandante para kbk 2 y después desaparecería por completo no desaparecería por completo qué loco chicos qué loco qué loco qué loco lo que tenemos aquí estoy totalmente hecho nada ahorita que me leí las habilidades de saladino es que es demasiado bueno no yo ahorita estoy pensando entre mejorarlo sacará a constantino la verdad que me estoy volviendo loco que hay porque nada más tengo 400 cabezas o mejor a saladino o mejor a constantino pero uno de los dos constantino me va a servir para el cañón del ocaso siempre y saladino me va a servir para kbk2 y estar dando golpes y puñetes pero a full al máximo entonces estoy en una situación que bueno podríamos estar me lanzando por un precipicio no mentira chicos bueno lo que vamos a estar teniendo es que seguramente pues si vamos a seguir mejorando los comandantes pero que está muy complicado que está muy complicado elegir que comandante voy a mejorar incluso podría elegir no irme por ninguno y ya llegar a temporada 3 y ya tener un comandante nuevo que vayamos a probar entonces como que se me complica la cosa bastante no estoy la verdad es que un poco indeciso y quisiera de verdad estar teniendo la oportunidad chicos de estar decidido que hay las decisiones en la vida son una situación terrible pero bueno la decisión ahorita es saladino o constantino ya vamos a ver y si no vamos por los dos pues si no vamos por los dos o va a estar mucho más incompleto uno y mucho más incompleto el otro entonces complicadísimo no complicadísimo es mejor no tener ninguno de los dos y ya o sea me elimino me elimino todos esos problemas pero chicos de verdad hay que decidir ok hay que decidir y sobre todo cuando son cuando somos free to play pequeñitos los spender uff las decisiones son totalmente tremendas chicos yo espero que ustedes también estén pensando qué es lo que van a hacer qué es lo que van a sacar espero que tomen las mejores decisiones con estos comandantes nos vemos chicos cuídense chao chao chau